Hola amigos, en este video te voy a hablar con más calmita de las exoneraciones o las nuevas excepciones que ha puesto la Superintendencia Nacional de Migraciones a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, ahí se las dejo, acompáñame. Bien, lo digo así porque, amigos, fue el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú el que le hizo la solicitud a la Superintendencia de Migraciones para que admitiera como exonerados a estos casos que vamos a nombrar. Ya, se me está cayendo, listo, ok. Entonces, a mí me da este sarcasmo que hay en mí, es porque, Dios santo, si van a colocar una medida, no hagan como el cangrejo, ¿verdad? Está un paso para adelante y dos pasos para atrás, ya les voy a explicar por qué. Bien. Colocan una visa humanitaria a tramitar allá en Venezuela y ahí meten a todo el mundo en esos sacos. Entonces, les mandan una cartita con unas exoneraciones y se las aprueban. Bien. El asunto es que aprueban las exoneraciones y no definen, no definen, no delimitan, no reglamentan estas exoneraciones. Y por ahí, entonces, ahí es donde yo les digo, pues, ¿quién es el que va a sacar la visa? ¿Por qué? Pues, primero, dicen, bueno, la resolución es clara, pero ahí están por acá los amigos suyos de mis suscriptores peruanos, su amigo de la ONG, está diciendo que son todos los niños y niñas y adolescentes. La resolución dice, niños, niñas y adolescentes que vengan a reagruparse con su familiar. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Pero, obviamente, como lo dijo Roxana del Águila, la directora de la superintendencia, pues, la superintendente Roxana del Águila dijo en una entrevista a NTN24, este datazo, pues, que los niños, los menores, con quien vinieran, también van a ser aceptados con solamente la célula. Ave María, por ahí se los dejo. Ajá. Igual, sea verdad lo que dijo este señor de la ONG, o sea, como dice la resolución, niños, niñas y adolescentes, póngale que digan que no, que vengan a reagruparse con su familiar. Ojo, el núcleo familiar, lo bueno y lo repito, está incluido solamente padres, hijos, cónyuges, cónyuges, la suegra y los hijastros. Entonces, el 12 es el menor de edad, niño, niña y adolescente, entonces, si viene a reagruparse con su núcleo familiar, no puede decir que viene, que tiene el primo, o tiene al tío aquí, no puede. Tiene que decir, tiene que venir con su papá a reagruparse y encontrarse con su papá, con su mamá, o con su padrastro o su madrastra, porque cónyuges no puede tener. Y un hijo tampoco puede tener un menor de edad, entonces, le va a tocar, entonces, solamente a reagruparse con su padre o con su padrastro. Pero, si ese menor de edad se viene con el tío, se viene con la comadre, con la madrina, pues, también los van a dejar pasar con solamente la célula. Primer caso. Yo digo, para todos los casos de reagrupación, deben ser, porque lo dice la ley, porque la ley dice, residentes, residentes. Y la ley habla de adjudicarles, que tienen derecho a la calidad migratoria temporal del familiar que esté acá, y o la calidad migratoria del familiar residente que esté acá. Entonces, y ahí puedo yo inferir que debe tener una calidad migratoria vigente el familiar que esté acá. Lógico, pues, porque no le, un vencido, un ilegal, alguien con estadía vencida, pues, no le puede dar ninguna calidad migratoria al que llegue, pues. Y sería muy conchudo de su parte, pues, entonces, si usted le dieron seis meses y no se regularizó, no se movió a pedir sus papeles, pues, sería muy, muy conchudo de su parte decir que, bueno, tráigame también a la familia para también dejar los seis meses, pasar los seis meses y sin hacer nada. Esta reflexión aplica para toditos de aquí para adelante, para toditos. Bien, el segundo caso de las exoneraciones, dice, mujeres embarazadas, pelados, y ahí no dice, vengan a reunirse, no, dice mujeres embarazadas. Si la mujer embarazada viene con la chorrera, muchachos, de hijo, con un hijo, o viene con el marido, o viene con el hermano, o viene con el cuñado, o viene con el papá, o viene con quien sea que venga, la van a dejar pasar sola. No, ¿verdad? La van a dejar pasar con el que te, solo con la célula. Segundo caso. Con mi análisis, hay acá quien, por donde lo agarre, pues, los peruanos lo pueden agarrar para infartarse, para insultarme, y los venezolanos lo pueden agarrar como gato para decir, sí. Si aquí a, cuando se lleguen, cuando se vengan, pues, no, no hagan puesto orden, por eso es que dije al principio, pues, oye, dan unas, hablan una cosa, después la echan para atrás, dicen otra, pero no especifican, pues. Tercer caso. Enfermos crónicos. Pero, este, dicen a mayores, mayores, adultos, sin, sin, adultos sin células, adultos en extrema vulnerabilidad, eso es lo que dice la resolución, adultos en extrema vulnerabilidad. Esto se refiere a los enfermos crónicos, que ya habíamos hablado en el video anterior, de que yo decía, pues, se van a venir solos para acá, a pasar rocha. Por aquí les debo el video. Igualmente aplica, pues. Eso no se van a venir solos. Entonces, con cual que se venga, ese enfermo crónico, este, lo van a dejar pasar igualito. Si esa señora, por ahí vi un reportaje de una señora, oiga, si está bien, pues, y eso es verdad. Amigo peruano. O sea, no te crees que te voy a mendigar, ni te voy a dar lástima, pero es la realidad. Pues, gente que está pasando rocha, que por enfermedades que acá, este, a lo mejor son rutinas y son graves, pero son tratables, pero allá en Venezuela, pues, la gente, diálisis, te pierden los riñones, cálculos, esos tan mal, jodidos, porque en los hospitales no hay ni algodón. Ah, vamos. Menores, mujeres embarazadas, adultos, con en extremo vulnerabilidad, o enfermos crónicos. Bien, esos son ya los tres casos. El último caso que va, que ahí es donde ellos abarcan todo. Adultos, que vengan a reagruparse con su familiar. Bien, entonces, para finalizar, el último caso que va quedando es el de los adultos, que dice adultos, adultos, que vengan a reunificarse con su familiar. Y entonces, yo vuelvo y recalco, familiares, el núcleo familiar, el artículo 38, que lo mientan mucho, el artículo 38, es el que se especifica, quienes incluyen, están incluidos en ese núcleo familiar. Padres, hijos, cónyuges, los padres del cónyuge, y los hijos del cónyuge. No hay primos, no hay tíos, no hay hermanos, no hay comadres, no hay cuñados. Solo eso. Entonces, el último caso de sección, pues dice, pues abarca, es muy, muy general. Mayores de edad que vengan a reagruparse con su núcleo familiar. Entonces, bueno, amigos, este, eso abre mucho la especulación, mucho, mucho generalismo, porque, o sea, entonces, ¿quién va a sacar la visa? si van a, van a, van a, van a otorgar tanta, tanto libertinaje, y a, entonces, porque entonces van a llegar y decir, pues, el que vengan, no, yo me vengo a reagrupar con, con mi, con mi papá, pero me traje a mi mujer, que también la mujer tienen que dejarla pasar, o, o, o al revés, pues, yo me vengo, la muchacha, yo me vengo a reagrupar con mi, con mi esposo, pero me traigo a mi hermano, mi primo, entonces, también lo van a dejar pasar sin celular, yo no estoy negando que, que, que nadie más entre, sino que, oiga, vamos a buscar el control, que es lo que supuestamente estaban hablando, que, que quieren, que quieren implantar, pues, la seguridad, porque, nadie, pues, garantiza, pues, que, que, que un residente, acá tenga un, un familiar, un hijo, un padre, este, con, con protuario policial, entonces, a él, como está, en, como es un papá, o hijo, o marido, de una residente, o alguien, o que esté aquí, lo van a dejar entrar, carta blanca, y, esa es la, 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 la cuestión, pues, bueno, amigos, entonces, allí, eh, vamos a ver, que, cómo se desenvuelve, la situación, pues, estos son los casos, que, han sido exonerados, y, bueno, y vuelvo, y repito, pues, entonces, para quién, será la visa, pues, será para el único, el único, que va a sacar la visa, es Pedro Pérez, que no tiene nadie aquí, que es primera vez, que va a pisar a Perú, y, ese es el único salado, que si va a pisar, va a pedir la visa, o, el, el, el cuñado, el primo, el, que no tenga nadie, quien lo acompañe, pero, sea el único, porque el resto, amigos, dejaron todo, como estaba antes, prácticamente, mi nombre es, Jesús Alejandro Bastidas, y nos vemos, en otro, oportunidad, saluden, Julián y Julián, saluden.